Hola amigos de CCRAS, en esta ocasión vamos a hablar de los accesorios que se pueden instalar en los ganchos de remolque. Los ganchos de remolque, como se suele ver por la carretera, no solo sirven para enganchar remolques, sino que también hay accesorios específicos para colocar sobre las bolas de remolque. Los ganchos de remolque suelen ser portabicicletas, portamotos, cajones de carga general, cajas que se utilizan para transporte de animales como perros de caza y demás. Es muy importante tener en cuenta la normativa que se le aplica o a la que estarían sujetos. No debe de ocultar ni la matrícula ni el sistema de alumbrado y señalización del coche. Entonces, para eso, los portabicicletas y accesorios vienen dotados de portamatrículas y sistemas de alumbrado y señalización. A la hora de instalar un accesorio, por ejemplo, un portabicicletas en un turismo, lo que debemos de tener en cuenta es que la longitud máxima que podemos incrementar el vehículo con una carga no indivisible, que sería el caso, es un 15% de la longitud del vehículo. Con lo cual, debemos de ver cuál es la longitud del vehículo al que le vamos a poner el accesorio y ver cuánto podemos sobresalir hacia atrás, porque vehículos muy pequeños no podrán llevar un portabicicletas de cuatro bicicletas. Las luces en relación al exterior del vehículo no pueden estar a más de 400 milímetros. En todo caso, habrá que sustituir o poner un portamatrículas adicional. En todos los vehículos los cuales la carga incremente la longitud del vehículo o el ancho, estamos obligados a poner la señal V20 de carga saliente. En caso de que el portabicicletas, con la bicicleta instalada, no supere el ancho del vehículo, con una sola señal es suficiente. En caso de que las bicicletas, motos, lo que sea, sobrepase el ancho del vehículo, pero no sobrepase el ancho de los retrovisores, entonces, con instalar dos placas de señalización V20 formando una V invertida, sería suficiente. En caso de que la carga supere el ancho de los retrovisores, no estaríamos autorizados a llevar esa carga, con lo cual no sería válido. En función a las necesidades que tenga cada uno, nos podemos encontrar tanto portabicicletas y portasquís, que pueden ir enganchados en el portón sobre el cristal trasero o en el enganche de remolque. Los dos están sujetos a las mismas normativas. Espero que os cojáis bien y podáis disfrutar del deporte que os guste.